Bueno, mi gran amigo Borja Álvarez me nominó ayer para hacer las pataditas y no la iba a hacer, la verdad, te iba a pagar la cena, pero al final me ha nominado también Foro y Foro yo sé que ahora mismo está en 80 kilos y creo que me puede salir cara la cena. Así que bueno, voy a hacerlo a ver qué sale, ¿vale? ¡Venga! ¡Vamos! 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 Bueno, ahí tenés. Y ahora voy a nominar a mis amigos de Tailandia, Paolo, Matías y Melo, y de España, José Luis González Sanfélix, y a mis amigos de Canarias, Albi y Carlos el Chino. ¡Saludos!